Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? La Sombra del Imperio. Hoy, como es una tradición, cada viernes resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo ese interesante tema sobre cómo los humanos o alienígenas entendían a droides como R2D2 o VV8, la quinta pregunta en este video a la que le dedicaremos un profundo análisis. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta en Patreon. Y de paso, con cualquier donación podrás ayudarnos a mantener este canal y desarrollar ese proyecto del cómic de Darth Vader y la Sombra. Ok, pero entrando en la primera pregunta del día que me dejaron en la última semana, el máster Alexis Núñez en Patreon nos pregunta ¿Cómo los rebeldes conseguían equipo y naves como los que vimos en las bases de Javin 4 y Hoth? Bueno, y esta pregunta tiene varias respuestas, ya que los rebeldes hacían todo tipo de actividades ilícitas a los ojos del imperio para conformar una flota tan grande y armas tan diversas para hacerle frente a su enemigo en la guerra. De hecho, era común que los rebeldes robaran instalaciones imperiales para abastecerse de recursos o armas, como lo vimos en algunas ocasiones en Rebels. Pero también debemos tomar en cuenta que la construcción de la rebelión fue un proceso lento que duró décadas. Desde el pequeño movimiento inicial de Bail Organa hasta uno que fue uniendo diversas células rebeldes de cada planeta por toda la galaxia. Y el sigue a la planeta pondría de lo suyo para hacerle frente al imperio, de ahí que venga el nombre de Alianza Rebelde. Y sobre esto podemos ver que por ejemplo, Leia Organa tejió alianzas con los Shu Torun para mejorar los equipos de los cruceros Mon Calamari que se le unieron cuando liberó a ese planeta y toda la flota comercial se unió a la rebelión. Es decir, los habitantes de Mon Cala pusieron prácticamente todos sus grandes cruceros que no eran militares para con ello enfrentar al imperio. Pero también 20 años antes, por ejemplo, Radus había escapado con varias naves cuando Mon Cala y el rey Lichar se rebelaron contra Vader. Con lo cual, con esas pequeñas adiciones, la rebelión se fue formando hasta que tuvo una flota diversa y gigante ya para la batalla de Endor. Ya que también debemos recordar que mucha de esa flota la perdieron en la arriesgada batalla de Scarif. Prácticamente toda la flota de Radus se perdió y todos los U-Wings de la alianza como nos lo confirmó el mismísimo Pablo Hidalgo. De hecho, Rebels nos da otro vistazo, ya que en un cierto momento la célula rebelde que dirigía a Hera Sindula iría conformando poco a poco una flota. Y para enriquecerla tendría que robar de una vieja instalación un grupo de anticuados Y-Wings del pasado que aunque eran naves útiles, ya para esos tiempos no eran la mejor opción que podían conseguir. Así que como podemos darnos cuenta, los rebeldes tejerían alianzas para obtener naves, robarían o reciclarían cruceros para poderle hacer frente al Imperio. Algo que al mismo tiempo explica por qué la rebelión tenía naves tan diversas en cruceros gigantes o naves cazas, mientras que el Imperio sería casi tan uniforme con sus Star Destroyers o TIE Fighters. Es así que llegamos a nuestra segunda pregunta, una que proviene de aquí, de YouTube, del Master Darth Wallace, el cual nos cuestiona cómo construyó Mace Windu su sable de hoja amatista. Y para serles sincero, en el canon actual nunca se ha visto el momento exacto cuando Mace Windu construyó su espada de color amatista, como tampoco se ha visto la construcción de muchos otros sables famosos como el de Yoda u Obi-Wan. Sin embargo, sí tenemos dos indicios muy importantes que son canónicos que ayudan a explicar esto sobre el sable y desde cuándo lo tuvo, ya que por una parte la miniserie de cómics de Mace Windu que revisamos íntegramente en este canal por si gustan revisarla, nos introduce en un cierto momento al padawan Mace Windu en una misión con su maestra Sislin Mir. Y ahí al ver a Mace en su plena adolescencia con esa cara de niño y aún con pelo, veríamos que el Jedi desde esa época ya portaba el sable de luz amatista, lo cual nos dice que es altamente probable que ese sable lo haya construido en su peregrinación a Illum junto con muchos otros padawans de su generación años atrás. Esto como era una tradición de los Jedi para cosechar sus cristales kyber y ser instruidos ahí por el profesor Huyan para construirlos. Pero eso no es lo único, ya que la guía de Ultimate Star Wars que es canónica nos da un detalle revelador sobre el sable de Mace Windu ya en su madurez, ya que esta guía nos indica que Windu al convertirse en uno de los miembros más distintivos de la Orden, esto al tener el grado de maestro de la Orden, quien era en sí un tipo de protector y líder en las batallas, se nos explica con este antecedente que Windu construiría un nuevo sable de luz para sí mismo diferente al que tuvo como un joven. Uno que estaba especialmente diseñado para tener un mejor agarre en el mango y que justo tenía en sus terminados un cristal Electrum. En sí era un tipo de cristal que solo era encontrado en el sector anoa de la galaxia, de ahí su extrema rareza, por lo que esto sería un claro distintivo del estatus de Mace Windu como un miembro del Alto Consejo Jedi. Es así que llegamos a nuestra tercera pregunta del día, una que nos dejó el Master Sharknidoki a manera de especulación, preguntándonos sobre uno de los más interesantes capítulos de la cuarta temporada de Rebels sobre qué hubiera pasado si Palpatine hubiese logrado entrar al mundo entre mundos y controlarlo. De hecho ese era el gran propósito de Palpatine, controlar ese portal de la Fuerza Misterioso que existía en Lothal y que tenía una conexión con el padre, el hijo y la hija de Mortis, quienes estaban tallados para abrir el portal por medio de la Fuerza. Pero Palpatine despacharía a sus agentes usando todos sus recursos para excavar aquel lugar y estudiarlo y moverlo hasta Coruscant como vimos que rescató una parte de aquel ancestral lugar en el final de Rebels. Pero esto lo hizo Palpatine con el fin de tener el último poder en la galaxia y dominar para siempre, esto al controlar el tiempo. Y esa es la aportación más increíble de Rebels y de ese mundo entre mundos, un lugar más allá del tiempo y del espacio interconectado, donde si uno lo deseaba tal cual podría cambiar la historia por medio de portales. Pero Sidious no podría entrar, únicamente los usuarios del lado luminoso como Ahsoka o Ezra. Por eso Palpatine usaría ahí alquimia Sid para apoderarse de Ezra Bridget para lograr cruzar el portal. De hecho, al final de Rebels también lo tentaría intentando devolverle a sus fallecidos padres. Pero Ezra no caería en la tentación y destruiría lo que quedaba del portal desatando ahí la cólera de Palpatine. Sin embargo, esto nos dice algo muy importante. Palpatine conocía perfectamente bien la importancia de aquel poderoso portal, ya que si tenía acceso a él podría alterar el curso del tiempo y ver lo que podría pasar en el futuro o en un pasado remoto, ya que justo eso hace Ezra para salvar a Ahsoka de una muerte segura contra Vader. Así que si Palpatine hubiera controlado ese portal hubiera sido el emperador de la galaxia para siempre. Probablemente jamás hubiera muerto encontrado una manera para perpetuarse eternamente como siempre fue uno de sus grandes objetivos. Y claro, tampoco hubiéramos tenido la redención de Darth Vader o la victoria de Luke Skywalker en contra de los Sith. Porque siempre el emperador Palpatine lo hubiera sabido todo desde un principio y hubiera podido alterar los cursos del tiempo. Algo que jamás lograría por la sabia intervención de Ezra Bridget en el final de Rebels. Por otra parte, la cuarta pregunta del día viene del Master Capitán Referencias, el cual nos hace una pregunta interesante sobre la nueva trilogía sobre si acaso Kylo Ren sabía quién era el maestro de Darth Vader. Y a ciencia cierta la información sobre la vida de Ben Solo o Kylo Ren hasta el momento es tan pero tan escasa que ese instante en concreto se desconoce. Sin embargo, existen algunos datos que pueden ayudarnos a entender de mayor forma esto. Vader y Palpatine eran figuras públicas y los principales enemigos de la nueva república. Así que es prácticamente obvio que él supiera de la relación de ellos dos como emperador y ejecutor. Pero al menos hasta que dejó de ser un adulto, Ben Solo jamás sabría que Darth Vader había sido su abuelo. Y eso fue lo más grave del asunto porque de acuerdo con la novela de Bloodline, esa información la familia de los Skywalker la mantuvieron oculta para sí. Y esto se revelaría aproximadamente 6 años antes del episodio 7 destruyendo la carrera política de Leia Organa. Así que Ben Solo viviría engañado buena parte de su vida. Por lo que es probable que al tomar el casco de su abuelo e investigar más sobre el legado de Darth Vader al querer ser como él, Kylo Ren pudiera aprender que Darth Sidious fue en sí el maestro de Anakin Skywalker. Es así que llegamos a la quinta y pregunta final que titula este video, Masters. Una que proviene de aquí de YouTube del Master Misterioso, el cual nos cuestiona cómo los humanos o alienígenas podían entender lo que decían los droides como R2-D2 o VV-8. Ok, para aclarar este cuestionamiento, primero que nada debemos saber que los droides comunes como la serie C-1 de droides astromecánicos, como lo era Chopper, o la serie R2 a la cual R2-D2 pertenecía, o incluso también la serie VV de la cual VV-8 formaba parte, todos, absolutamente todos, hablaban el lenguaje binario, el cual también era conocido en esa galaxia muy muy lejana como la lengua de los droides. Esta consistía de un C de pitidos y silbidos preestablecidos que al agruparse se convertían en oraciones binarias. Dicho de otra manera y explicado por los propios droides de Star Wars, ellos siempre pensaban en lenguaje binario, en unos y ceros, en sí y no como lo hacen las computadoras actuales. Eso en sí nos explica de forma detallada cómo un droide que solo emitía pitidos podía comunicarse, pero la cuestión aquí es cómo los seres orgánicos podían comprender aquello. Y esto debo decirles lo hacían de tres maneras, la primera y la más obvia de todas es por medio de otros droides que fungían como traductores, ya que para eso precisamente existían las especializaciones en los robots. Y los droides de protocolo, como lo era C-Tripio específicamente, se encargaban de la aburrida tarea de traducir lo que se decía de una lengua a otra, ya sea si fuera de una lengua alienígena al BASIC que la mayoría hablaba, o de la lengua binaria de los droides al BASIC. Por eso los droides de protocolo serían populares para todo tipo de tareas diarias, ya que podían hacer entender a los humanos comunes cómo pensaban sus propias máquinas que no hablaban como ellos. Eso por una parte, pero también una minoría de individuos aprendería a identificar el lenguaje binario de los droides astromecánicos como R2-D2 o VV-8, ya que las combinaciones en los sonidos al ser binarias podrían ser identificables con algo de experiencia porque básicamente sería un tipo de código Morse adaptado al lenguaje de los droides. Es por eso que mecánicos o pilotos que convivían día a día con ellos podían entenderles, y por eso no sería para nada raro que Anakin, Luke o Rey pudieran entender perfectamente a R2-D2 y a VV-8 casi en todo momento, ya que ellos compartieron una niñez muy similar viviendo en desolados parajes desérticos donde los droides eran una de sus pocas compañías. Por eso tendrían tanta afición por las máquinas y por ende podrían identificar con el tiempo bastante bien casi todos los silbidos del lenguaje binario de sus droides astromecánicos. Claro, esta era una habilidad que pocos individuos podían desarrollar, ya que en sí no era algo tan común que todos conocieran la lengua de los droides, por eso existían los droides traductores, claro. Ya que la mayoría de las ocasiones veríamos una comunicación fluida entre Luke Skywalker y R2-D2 en la trilogía original, particularmente cuando iban a bordo los dos de su ex-Wing, ya que Luke entendía la mayoría de las cosas que le decía R2-D2 como siempre lo pudimos ver en el Imperio Contraataca. Pero también Skywalker en otras ocasiones usaba justo el datapad de su nave que en la pantalla exactamente le mostraba lo que le decía R2-D2, así que su misma nave y R2 conectado a ella le traducía a Skywalker lo que el droide le decía para poder tener mayor precisión en el lenguaje, sobre todo en momentos de batalla. Aunque esto se nos ejemplifica perfecto en el regreso del Jedi cuando R2-D2 le cuestiona en su ex-Wing a Luke Skywalker tras abandonar la órbita de Tatooine si acaso ahora se dirigían de nueva cuenta a Dagobah antes de reunirse con el resto de los rebeldes para planear el ataque final en contra del Imperio. Y exactamente ahí Skywalker haría uso de ese datapad para leer tal cual lo que le decía R2-D2, y esto a pesar de que en la mayoría de las ocasiones Luke le entendía perfecto a su droide, lo cual nos dice que esto en realidad estaba diseñado para facilitar la vida diaria entre los pilotos y los droides astromecánicos, por lo que en sí todo tipo de terminales a bordo de naves o en sistemas donde un droide como BB-8 o R2 estuvieran conectados, podrían hacer esa función mostrando lo que decían en una pantalla para traducir del lenguaje binario al basic tradicional que se usaba en la galaxia. Así que todo esto nos termina por ejemplificar de tres diferentes maneras como un humano común o cualquier alienígena podía comunicarse y entender perfecto lo que decía cualquier droide por más extraño que sonara. Pero si también al igual que todas estas preguntas te has cuestionado alguna vez el porqué de que la alianza rebelde no usara droides de combate como esos que vimos en las precuelas, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.